O el dinero es primero, el amor, segundo El único amor que no falla es mamá Lo di a cada vez un modo oscuro Mi cuerda vocal es ahora sonudo Quería contigo pero no soy duro Es sencillo y yo no me juno No me quedo ni solo un segundo El éxito arriba es pena que subo Tengo mas hambre que un vagabundo Trabajo duro si descanso alguno Mi sueño es poder devorarme el mundo El camino es directo y no me confundo El dinero es primero, el amor, segundo Es verdad no lo tomes a mal El único amor que no falla es mamá Mi segunda versión quiere mejorar No tengo tiempo pa' estar sentimental Mi cabeza está a punto de reventar Tantas cosas que solo pensas Me pesa en la conciencia, me pesa mal Al hacerme dificulta caminar Y a meterle la cabeza me comienzo a poner rojo Mi cabeza quema tanto que se me queman los ojos Muchos se burlan de mi, solo me provocan enojos Y a la vez también provocan que yo fresco poco a poco Y de poco a poco temas paso menos De deprimido me convierto menos Quiero un abrazo, uno bueno En un oceno donde me pueda relajar de pleno Ya, 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 ya! Ya no reniego, peleo por cielo, no Eras todo lo que yo creí Me esfuerzo por llegar a la meta Tú como un cometa solo esperas el fin Ya no recojo rosas solo reparto frosas De entre mi jardín Tú dices que solo son palabras, tú crees que solamente soy un parranchín Y al final ya no nos queda nada, nuestras almas jamás conectaban Nunca fuiste lo que me pintaba, yo del verbo y de las que enfloreaba Me mantengo firme por ahora, nena yo no apresuro las horas Sé que no me gustan las demoras, pero lo buen no tarda en llegar Lo que hago, lo hago del Cora, como Mikey tú mírame ahora Verás como el camino aflora, porque lo buen no tarda en llegar Seca la corona, levanta princesa, si baja perreando no me interesa A menos que seas conmigo en la pieza y que termine de la forma en la que empiezas Esos labios rosados que a mí me besan, de sabor chocolate y color de fresa No me engañan porque yo tengo destreza de saber que eres ya viuda sin reza Todo el día pensando en una canción, describir una nueva que no podré No podré terminarme, falta atención La atención que te di contigo se fue Contigo se fue Contigo se fue Contigo se fue Si un hombre ya no era lice Me pongo una mierda como te fue La ciudad que me mató se ha hecho otra vez Pero ya no me da que te lo que me da Ya, ya, ya Venga, que ridan falso Ya Serje en el neribi, Serje en el neribi, ya Ya, ya No tengo una puta presentación porque ya saben que soy ¡Suscríbete al canal!